Bienvenido amor, bienvenido Camilo Blanes Cortés, Camilo Sexto Gran trayectoria mundial, sus coros Ah, 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 eres un gran creer Sus composiciones Amor, amor, amor Y si miro al sol Amor, amor, amor Siempre estás conmigo Sus grupos Oye, solo Llamo Ocho Y hace la semana Verbo el salón Toda la historia musical De este gran artista A través de Radio Camilo Mundial Directamente para ti El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así 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 uli No me dejes así